27 horas de amor, 27 horas de solidaridad en 45 años de un evento que ha marcado la identidad de Chile, de todo nuestro país. Así que quiero hacerles una invitación a abrir sus corazones, a ponerse hoy día la chaqueta, a ponerse los pantalones de lo que significa la Teletón, a emprender el compromiso colectivo de ponernos con las personas que hoy día todavía nos necesitan. Nosotros esperamos realmente que aquí se levante una vez más el espíritu de Chile. Queremos hacer el traspaso de las 79 medallas de oro que se obtuvieron en los extraordinarios Juegos Panamericanos para nosotros colgarnos en la madrugada del domingo la gran medalla de oro de la solidaridad. 37.200 y tantos millones, pero lo más importante es que nos sintamos una vez como un solo corazón. Lo hemos hecho durante 45 años. Gracias.